¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, oh! Ahora, ahora rosa de mi vida Deja de tanto llorar De robar una soltica Nada vas a remediar Ahora rosa de mi vida Deja de tanto llorar De robar una soltica Ahora, pide al santito del monte Que la puedas encontrar Si es que alguien te le esconde ¿Quién se deje de bromear? Si es que alguien te le esconde ¿Quién se deje de bromear? ¡Te robaron la soltica, caballero! ¡No sigas llorando, Rita, la soltica! ¡No sigas llorando! ¡No sigas llorando, Rita, la soltica! ¡No sigas llorando! Yo te voy a regalar ¡Otra más bonita! Yo te voy a regalar ¡Otra más bonita! ¡No sigas llorando, Rita, la soltica! ¡No sigas llorando! ¡No sigas llorando, Rita, la soltica! ¡No sigas llorando! Yo te voy a regalar ¡Otra más bonita! ¡Yo te voy a regalar ¡Otra más bonita, bonita! ¡Mambo! ¡Mambo! O siga llorando, gordita la sótica, o siga llorando No siga llorando, gordita la sótica, o siga llorando Que yo te voy a regalar, otra más bonita Yo te voy a regalar, otra más bonita No siga llorando, gordita la sótica, o siga llorando No siga llorando, gordita la sótica, o siga llorando Que yo te voy a regalar, otra más bonita Yo te voy a regalar otra más bonita, bonita No sigas llorando Rita, la sólpica, no sigas llorando No sigas llorando Rita, la sólpica, no sigas llorando